Música Buenos días familia Pues aquí empiezo un día más de vlog Que lleva mucho tiempo sin hacer vlog Y dije pues mira Me voy a poner a hacer vlog así ya un poquito más a menudo Ya que viene la navidad y demás Y pues voy a prepararme el desayuno Uy que cara que me acabo de levantar hace un rato y me he duchado Y pues dije pues mira me voy a desayunar ahora Y ya después ya me peino y demás Así que mira voy a desayunar Voy a agarrar algo para desayunar Fruta y pan Y voy a hacer un té Porque yo no desayuno no tomo leche Porque me cae fatal la leche Y eso Uy que cara He dormido bastante bien La verdad que sí Que genial Y nada chicas Pues hoy Vamos a ir al conte inglés Y vamos a hacer también las compras en prima Con mi madre Y Frank Mi marido Frank Porque una vez si quiere comprar lo que es Una bata Y eso Y queremos ir a mirar A primar algunas cosillas Y demás A ver lo que Lo que podemos hacer Y eso Y nada chicas Es que estoy ya Muy feliz De poder volver a hacer vlog Y eso Y espero volver a hacer más menudo Así para que Podéis ver un poquito más de De mi vida Así que Me voy a poner a desayunar Y después Nos vemos Bye Bueno chicas Aquí estoy ya Desayunando Os voy a enseñar lo que Lo que estoy Ya veis chicas Estoy desayunando Lo que es Un pan tuxta Con aceite Tila con manzanilla Y un plátano Que no puedo No me cae Más la Que es la leche O los lácteos Además Lo que es la leche Eso no me No me viene bien Por mi Problemas hormonas Que tengo Y demás Así que Buen provecho Eli Todo esto me voy a meter Tiki tiki Ahora después Pues ya Seguimos Chicas Chicas Quería también Enseñaros lo que es Estas pastillas Son unas Perlas de aceite De onadra Yo me las tomo Tienen muchos beneficios Son súper buenísimas Yo las recomiendo Yo me las tomo Te sirve para las uñas Para el pelo Para la piel Para muchos problemas Desórdenes Hormonales Sirve para muchísimas cosas Lo que es El cuerpo de la De la mujer Así que Os las recomiendo Muchísimo Yo siempre me las tomo Me tomo lo que son Dos por la mañana Dos por la tarde Y dos por la noche Y me está ayudando Muchísimo Muchísimo Lo que son Con mis reglas Y demás No me duelen tanto Y me está ayudando Muchísimo Además que he notado Mejoría en mi piel Y el cabello Sobre todo el cabello Que crece Crece bastante Así que Os las recomiendo Un montón Al centro comercial Tú me vas a venir Y al centro comercial Y al corte inglés Y al corte inglés Las tiqui tiqui Ahí Y mi madre se va a comprar Una bata más chula Esta ley Aquí estamos Para chulear Y ahí está Y ahí está el espai El espai El espai Paisito Mira Mira el espai Paisito Alí Tú me vas a venir Alí Ahora voy a llevar el fran Vamos a llamar el fran Que se despierte Bueno mamá Y esto chica Voy a terminar yo aquí Ya Que me voy a A peinar No te voy a llevar Ni pañuelo ahí No no te lleves nada Porque allí No necesito comer Se hace mucho calor Y me voy a peinar Y me voy a echar la crema Porque yo por la mañana Me suelo maquillar Y nada de eso Prefiero ir al natural Como la vida misma Y Me voy a echar la crema Me voy a peinar Y demás Y ahora pues Sí voy Ahora seguiré 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 no Seguiré Seguiré con ustedes Y ya voy Contando Lo que va pasando El día Ah Otra cosa Hoy es el cumple de De mi suegra Y hoy la vamos a celebrar Así que Si ves este vídeo Mi suegra Pagui Que la queremos Muchísimo Que gracias Por Todo lo que haces Y que eres una mujer Muy especial Que te queremos mucho Y que Dios Te dé muchísimos años más Para que la pase A nuestro lado Te queremos Que mi suegra Mi suegra Vamos Hombre Es muy buena Mi suegra Y yo la quiero muchísimo Es como Mi madre Para mí Lo esto Mi suegra Así que Tenemos planes Eso de hacer Bueno Y de compra Prima Y El corte inglés Y después Venir a casa Hacer de comer Comer Y después A las 4 o 5 Es el cumpleaños De mi suegra Así que iremos A celebrarlo Pues nada Chicas Voy a terminar Yo de Terminar de comer Porque todavía Quienes falta Ahí Voy a terminar De comer Y Seguiré con ustedes Besitos Pues chicas Ya nos vamos A comprar Y demás Casi un sol Y chale Genial Se dice mi madrid Y el franc Y Nada Vamos a comprar Bueno pues Ya vamos Chiquilla Vamos a comprar Y después ya Venimos Para casa Hacer de comer Saludos Francisqui Es que El franc Está recién Despierta Pobrecito mío Está más cansado De trabajar Y bueno Pues nada Niña Ahora nos Seguimos Hablando Chicas Aquí estamos Ya En el corte inglés Porque es que No me dejan Grabar Y demás Pero bueno Estamos a la Seu que está Haciendo mi madre Pipi Y esto Y aquí estoy Que vamos A comprar Mi luz De hoy Un pañuelo Un legging Una zapatilla Y además Muy casual Y cómoda Para venir A comprar Y nada Chicas Que no voy a poder Grabar Ni nada Porque no me lo No me lo permiten Ya después Pues ya Os seguiré grabando Así que Nada Ya luego Os sigo comentando Bueno chicas Ya hemos salido De Del corte inglés Se ha comprado Mi madre Una bata Guapísima Chulísima Que ahora está Y encima Me he cortado Que ahora está Rebajada Está lo del aniversario Y se ha comprado Una bata Y especie De un chanda Precioso Un chanda Para estar loca En la casa Para estar cómodo Para salir Y demás Precioso Guapísimo Así que Ahora Vamos a aprimar A ver lo que Lo que vemos Y demás Estoy aquí chica En casa de mi madre Que hemos venido Bueno he venido A Mirar lo que es el buzo Y a ver que Y a Y a recoger Lo que es Una cosilla Y además Estoy subiendo Y eso A ver que Eso Yo estoy Para arriba Para abajo Deprisa Y todo Y demás Hacemos buen tiempo Pero cuando sale afuera Te da así El frío Vamos a escogerle Una cosilla Para llevárnosla A mi casa Vamos Eso Vamos a ver Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Se ve verde Por la cortina Al fin llegué Mira Esta era mi piso Cuando Ahí estoy yo Fran Yo y Fran Cuando nos casemos Ahí Ahí lo tiene Mi madre puesto Y demás Aquí vivía Con mi madre Cuando Estaba soltera Y demás Voy a escogerle A mi madre Unas cosillas Aquí estoy yo Oli Y esto Vamos a apagar la luz Y este es El cuarto Chica De cuando yo Estaba soltera Que me tengo que llevar Todas estas muñecas Me los tendré que llevar Cuando tengamos la parte de De arriba Hecha de mi casa Nos los llevaremos Y demás Ay como extraño Mi cuarto Y nada Pero bueno La verdad que Vivo muy bien Ahora Porque no es lo mismo Lo que es Uy verde Que te quiero verde No es lo mismo Estar En un piso Voy a encender la luz Y me vean que sea blanca No es lo mismo Estar Como os decía No es lo mismo Estar En una casa Hay las llaves Que se me olvidan No es lo mismo Está lo que es En En una casa Está más tranquila Y dependiente De la gente De la gente De lo que Diga Y me da igual Y eso Voy a cerrar aquí Y ya Y ahí Las caras No estamos Uy El calor Ya está Ahora mismo Pero aquí no es Que es por aquí Que yo me lío Y demás Y Allá vamos Allá Que está Fran y la Antonia Esperando Y demás Porque yo te digo Que me voy a encontrar Con toda la gente De De mi barrio Que es donde yo me crié Para los que son de Córdoba En las Margaritas Me crié en las Margaritas Muy orgullosa que estoy En los países no hicieron Barrios Bajos Pero que hay de todo En todos los lados Y algo Bueno chicas Dejo Que voy para el coche Muy orgullosa Pues ya estamos aquí En el centro comercial Las cajas Que nosotros Hicimos Eroski Porque es que Hasta hace poco Estaba lo que es El supermercado Pero aquí Hicimos nosotros Eroski Así que Vamos al baño Tiene la fuente La mujer Así que ahora Vamos a ir A primar Primero al baño Y después a primar Y a ver lo que Lo que agarramos Y demás Y la meona Va al baño Tengo que ir por aquí Mamá Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Y además Está el baño Es rosa Tonia ¿Quién? Es rosita 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 Diggi Diggi A ver Si hay alguno Limpio Porque aquí ¿Qué? Ahí sí huele mejor Este lo he limpiado Antonia A ver lo que Lo que vamos a coger Y demás Tengo ganas de Curirme Otro labial Otro labial No sé Ya estamos llegando A Al primar Decoración navideña Muy bonita Ten cuidado Mamá Que vayas a caer Y demás Así que Vamos a arrasar A ver lo que Lo que encuentro Tengo ganas de encontrar Algún chullillo De la buena Y demás Y aquí tenemos A primar Primar Antonia A primar A tiquitiqui A gastar los dinerillos A gastar la paga Allá vamos Bueno niñas Ya vamos Ya Ya hemos salido De primar Y Vamos ahora A comprar Un pollito Con patatita En el asador De Nati Que está muy bueno La comida allí Son comida casera Muy rica Y de ahí Nos vamos Para la casa A comer Y después Vamos al cumpleaños De mi suegra Y demás Y que hace Muchísima calor Mucho 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 calor Aquí no sabemos Cuando vamos a tener Invierno bueno De verdad Y ahí va Mi espai Atrás Mi fran Y la antoñilla Tiquitiqui Tiquitiqui Mirad al espaisito ¿Onda? Las niñas Ay que sueño Se las sueño ¿Quién va a ir al huerto? Al espai va a ir al huerto Con la abuela Madre Madre Que bien Mi niño va al huerto El primero Claro Mi niño va al primero Así que ya Vamos a ir a comer Y nos vamos Para la casa Chicas O chicos Tienen Os recomiendo Este sitio Que se llama El asador De Nati Además Que uno de sus hijos Ha ganado Lo que es La estrella Michelin En cocina Lo recomiendo Porque está de buena La comida Así que vamos Para adentro Y a la espais Tiquitiqui Anda Madre mía Bueno niña Ya hemos comprado El pollito Tan famoso Del asador De Nati ¿No Francis? Que está De rechupete Francisco Anda no está bueno Y nos vamos Para la casa A comer Ya A mangiare Que ya Hay hungry Ya hay Como Como dice Gugasilla ¿No? Son Gugasilla Susasilla Como Gagosilla ¿Cómo es? Gagosilla Antonia Gagosilla Ya hay Gagosilla Así que Bueno cuando yo Me aprendo Aprender Susasilla Que En la Yo te Le doy Antonia Ahí va Antonia Tiquitiqui ¿Qué estás Comprando Antonia? Le he Comprado Un chanda Una Bata Un pijama Un pijama Y he Comprado También Una Braga No No Una Sabatilla Una Sabatilla Muy chula Para que me vea El médico Guapa Anda Tiquitiqui Una Mochila Una Mochila Para meter Susasilla Para que yo saque Mis bragas Que me las vean Bonitas Eso Gracias Guapa De nada Bonita Así que Vamos ahora Para la casa Yoni Que fuera Mira como va Ya Pa Ahí ¿Qué te pasa? Ya vamos a llegar A la casa Cariño Ya vamos a llegar Hijo Venga Ya la vamos a meter La autovía Y te pones a dormir Un poquito Es que Tiene la manía De que cuando Nos metemos En la autovía Se queda Más tranquilo Aquí en Lo que es la ciudad Se pone nervioso Porque quiere salir Y quiere ver Y demás Y eso Bueno chicas Que vamos para la casa ¿Verdad Spice? A la casa Bebé y a comer Bueno familia Ya hemos llegado A la casa Ya hemos comido Y Ahora Vamos a ver Me pongo la piscina Uy Puedo Me pongo la piscina Y Ahora Nos vamos a arreglar Este Que nada Ahí está el trastico Ahí está la entubia acá Y Mira chicas Verás Las de costillas Que vamos a comprar Ah Os quiero mostrar También una cosa A ver si os gusta Es que ya hemos puesto Nuestro árbol de navidad Ahí ya con todos Sus regalitos Y demás Os quiero mostrar Ya encendido Verás que chulo Aquí está Nuestro árbol de navidad Con nuestro regalito Lo vamos poniendo ahí Y demás Bueno cuando llegue navidad Bueno nosotros Hemos de abrir Los regalos navidad Y esto Ahí está La espada Y Estos son Lo que hemos Comprado Todas estas bolsas Hemos traído Una Dos Tres Y cuatro Y esto Mi madre Que se la ha comprado En el corte inglés Un Chalda Pijama Muy chulo Y una bata Ya hemos conseguido Cinco citas Muy apañadas A imprimar Así que Ahora De eso Ahora después Nos vamos Ya para el cumpleaños De Voy a sacar La persiana Nos vamos Para el cumpleaños De De Mi suegra Y demás Bueno Y Y esto Bueno Nos vamos A ir ya Ahora Vamos A mi Antonio Allí Que se va a arreglar Y Francisco Tiki Tiki El Spice El Spice Va a ir al huerto Al huerto Que nos vamos Tiki Tiki Ahí tiene el Spice Su camilla Queremos apañar otra Ahora para Santa Claus Una cama Para Santa Claus Una cama Que bien Cariño Nada Ahí tengo también Que decorar Usarse unas piñitas Y demás Ahí Esto está Tástico Lo que una vela De navidad muy bonita Estas las compré Yo creo en prima Y aquí Tenemos otra Tenemos otra Ahí estamos Yo y Fran Bueno ya Y Aquí tenemos Otra gotita De navidad También Tenemos El canastito Este Este canastito Así Muy chulo Y Esto he puesto Que es un De este de llaves Hemos puesto El floripondio Este de navidad Y demás Y al salir Tenemos Este Que lo compré En prima Este Digo mira Me gustó Me gustó Y lo compré El lacito Y aquí tenemos El portalito De ver Tan chuli Y eso ya Visto yo Y nada Bueno chicas Pues nos vamos Para lo que Hay que comprar De mi suegra Ya nos vamos Ya nos vamos Para el cumpleaños En la casa Es para esta Para no Comprar una tortilla Y demás No que digas Ah bueno Allí vamos Al campito Tiquitiqui Hazlo todo ¿No Antonia? Jajaja Soñemos Juntos Un mundo Mejor Soñemos Juntos Con esta Canción Mira Spike Por aquí Vente Vente Andala Por aquí Por aquí Por aquí Mira Mi suegra Va por ahí Anda Anda Muerto 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 De la Aguela Tiquitiqui Anda Mira Si se pone Loco Loco Con los niños Igual Que los niños Llora Y todo ¿Quién era? Ay El huerto ¿Qué? Toma El huerto El huerto Tiquitiqui Vea a su novia Vaya Vea a su novia Vea a su novia Que no vea Pero si todavía no has llegado No 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 Ya está Ya está Mira Mira Tranquilízate ya Que ya vamos A llegar Tiquitiqui La Olo Mira Oh Que la Abuela Que se ponía Se ponía muy nervioso Porque ahí en el campo De mi suegro Corre Y todo Aquí tenemos gallina Y tú ya va a verla Como está todo Como si fuera Vamos a ver Que hay Manda Mira 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 Ya está Cariño Ya vamos A llegar Ya vamos A llegar Y va a ver A tu novia La novia Tiquitiqui Pero yo no 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 Ya va Ya 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 va Ya va Mi niño Ya va Ya vamos A llegar A huerto Con su abuelo Ellos quieren mucho Su abuelo Y tú Y es que va a venir También Mi sobrino Y demás Y Y le encanta jugar Con ellos Y se pone Mira La novia Ya hemos llegado Cariño Ya vamos A llegar Bueno Chicos Os mando un besito Y ya luego Yo grabo Un poquito De algo Mira Iván Mira como está Ven que te quite Ven que te quite Uy que no se para Ven que te quite La cadena Uy Ven aquí Anda Ven Vamos Venga Corre Yujuu ¿Qué? Vente Vente para acá Ya Que ya lo sé Es que como mi suegra Es un cumpleaños Es secreto Anda Español Aquí pasamos Muy buenos veranos Aquí está la piscina Lo que pasa es que está sucia Normal de invierno No eso Y aquí donde Mi suegro Siembra Y ahí tenemos gallinas En aquel lado Tenemos gallinitas Dice Hemos hecho gallinitas Hemos puesto gallinitas ahí Tenemos huevos Aquí está la espada Que le encanta Venir al campo Y ahí está Donde nosotros Pasamos con la familia Y además Ahí está la nuevita Y esto No veas que buen día Antonia de Campito Ven Fran Cierra Que se vaya ahí A la spine Borda Tráela Uy Uy Lo que hace el gordi Uy 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 el gordo Ya está llenado Gordi Uy el gordi ya está revientado Dame la pelota Dámela Venga dámela Cógela Fran Uy Que la coge Fran Uy 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 Oli Oli ¿Cómo te llamas? Raul ¿Y tú? Iván Muy bien Estas son Mi sobrina Y mi primillo Tiki tiki Están aquí jugando Los niños Ahí tenemos La cama elástica Que son de los niños Y sartas Pero ven cuando se mete Algún Mayor y sarta Aquí Mira es para estar ahí Aquí Todo reventado Para que veáis chicas Mirad que bonito Todo esto Para que disfrutemos aquí Disfrutamos siempre mucho en familia aquí Lo pasamos genial Tanto en verano como en invierno Los niños Escondiéndose Corre ¿Dónde está? Oli ¿Y el fray? ¿El Bruno? ¿Bruno? Uy Qué bien Que está aquí Que le encanta el campo Aquí lo tenemos Todo bici Aquí hay de todo Niña Tenemos patinete Que no quieres bici Te montan el patinete Que no quieres patinete Te montan bici Si no El trampolín este Y si no Te pones Acuas patatas Si está Si está aburrida Y nada Aquí estamos Que ya hemos comido ya una tartita Muy rica Muy buena Y demás Bueno chicas Pues ya nos vamos Ya de Del huerto Que ya le hemos llevado el cumpleaños A mi suegra Y ahora vamos a la farmacia A recoger unas cosillas Y nos vamos para casa Porque va en España Madre mía ¿Cómo va? Va llenito Pero de todo Mira Reventadito Que va Bueno Va asqueroso Así que ahora Lo vamos a A bañar Y demás Y eso Bueno Después os sigo hablando Un poquito más Pues ya estamos en la casa Familia Y ahora vamos a bañar El spa Y que viene Uah Cómo viene Y eso Vamos a ver ¿Dónde está el champú aquí? Sí Uy Ahí viene Ahí está Aquí está el champú Ay Y demás Paisi Mira Uy Cómo viene Uhhh ¿Qué? ¿Qué manda? ¿El cuarto daño? Sí Bueno Que ahora es para hablar Mis niñas Un besito Mua Qué frío Mira cómo viene Guarros Cochina Viene Viene Cochinote Bueno mis niñas Ya he terminado De refrescarme De ducharme Y demás De poner mi cómoda Y ahora Vamos a cenar Bueno no Voy a subir A editar ya el vídeo Este vlog Lo quiero ya subir Y dejarlo ya editado Para que lo veáis Y demás Y ahora Queremos hacer Uy que tenemos amigos Del árbol Y demás Y ahora lo que queremos hacer Después Cenar Y ya descansar Porque Uff Es que no me paran Todos los días Así que Ahora voy a Uy que no veo Nada Está aquí el Fran Hola Fran Hola Pero no nos vemos Tiki Tiki Hola Mira Mi Francisco Mi esposo bonito Lindo ¿Ya vas a cenar Gordi? ¿Cuándo vas a cenar? ¿Qué? Ahí creo que las tiene Fran No me las dejas Porque yo tengo que quitar Las ticas Mira mi Antonia Mira que pijama Tiene de prima Señáselo mami Esto que bonito Está súper cómodo Chica Y además Súper calientito ¿Verdad mamá? Muy calientito Y muy cómodo ¿Qué vais a comer? ¿Qué vamos a hacer de comer? No sé Ya mañana Ya mañana veremos Lo que vamos a comer Bueno Ya mañana veremos No Es que tiene que comer Fran Así que le pondremos otra cosa No sé Bueno Vamos a ver Fran ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? ¿Tiqui tiqui? ¿Buñuelos? Sí El tío de los buñuelos Y el tío de las salchichas De las coquetas ¿Qué vas a hacer? Y con un kilo Tres kilos de mayoniza ¿Tiqui tiqui? Bueno Bueno niña Pues yo me voy a subir a Edita ¿Vale? ¿Qué? Voy ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que te vas a subir a Edita? Hombre Tengo que subir a Edita Esto ya Venga ¿Eh? ¿Cómo que te vas a subir a Edita? Claro Que voy a editar el plasma Tengo que estar conmigo Ya Pero tengo que subir a Edita El plasma Pero si es que ahora abajo Madre mía Yo me voy a clonar Como la doble Pues no Voy a dejar esto ya Ahí está en el desee Agarra la calabaza Fran Ay mira Voy a mostraros la calabaza Del huerto Quedé unas calabazas Mi suegro súper rica ¿Verdad? Ay Fran Hijo Mira Chica Qué calabaza Pero las tiene mi suegro Están más grandes Las calabazas estas Están súper ricas Uy Se vaya a caer Uy Y el espai está ahí ¿Eso qué es? Espai Venga Mira aquí está La Eli El Fran Yo Vestida de novia Mi ramo Mi anillo Y mi esposo Tiquitiqui Dándolo todo Nada Esto Ahí estamos Hello Estoy quieto Estoy quieto Y nada Chicas Ay mira Y aquí Otra Foto Mía De mi marido Y nosotros Cuando Es una de mis fotos Favoritas De mi boda Cuando Hemos cortado La tarta Y demás Señores Señoras Lo 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 Y aquí Tengo Una Una mariposita Bonita Con Mis Fe Amor Y gusto Hijo Su hijo Tiquitiqui Espai 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 Bueno Nada ¿Me das la espalda? Qué loca De agudito Vamos a poner La hiparina A la huela A la huela A la huela Tiquitiqui Venga Tú quieres Pincharte Espai Por ser malo Tiquitiqui Dándolo todo A la vista Venimos aquí Cuidado 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 Ahí va A voy Ya ¿Eh? ¿Paste? Pinchazo Ay por eso Se me cae ¿Se me cae ¿Se me cae? Venga Cuidado Ya Ahora Ya se va a hinchar La huela La heparina Bueno chicas Voy para arriba A evitar Estoy subiendo Para las escaleras Porque mi habitación Está En la segunda planta Y demás Así que Voy a dejaros Este blog Más Y Dentro de unos días Y cosas así Pues Os usaré Otro blog Más Y eso Voy a encender aquí La luz De mi Escritorio Escritorio O mi Tocador Y eso Y Como tengo Todo De 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 Y demás Mira el cochinero Que tengo Que lo tengo Que recoger De grabar Y eso Y ahí De editar Y demás Así que Chicas Os voy a dejar Y Nos vemos En el próximo Blog Besito Mi niña Mi niño Os quiero